Música A mi me parece bien el que incluyan y busquen nuevos talentos que motiven a los jóvenes que están tratando de hacer del arte una forma de vida Bueno pues yo soy un ciudadano de a pie la única música que oigo todos los días es el ruido de los carros en esta ciudad ya grande entonces es bueno que cambiemos de tonalidad en vez de pitos, de insultos, de a veces de groserías de los usuarios del transporte público es bueno que vengan y disfrutemos de música de una armonía al espíritu y que a los enfermos, a los que tengan caída del cabello paño blanco, paño negro, pérdida de la memoria impotencia sexual que vengan al concierto que van a dar y espero que los jóvenes que están incursionando en eso le den un sentido positivo a la música y que a los que andan por ahí deformando la música tradicional entiendan de que lo que ya pasó está ahí que hay que respetar si hacen alguna innovación ojalá que sea para bien y que no dejeneren lo poco que tenemos o mucho que tenemos eso no más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!